Un gigantesco barco carguero, se llama Maersk Tigris, estaba navegando cerca del estrecho de Hormuz cuando lo interceptaron en naves de guerra iraníes. Hay una orden legal para confiscar temporalmente ese barco mientras se resuelve un problema de negocios, de dinero. Inicialmente el barco no se detuvo, pidió asistencia a barcos de guerra estadounidenses que están en la región, pero, y esto es una forma de proceder habitual, se hicieron algunos disparos frente al barco, es decir, en el mar delante de la proa de la embarcación que finalmente se detuvo y fue confiscada. Me acompaña el general Héctor Pagán que está con nosotros vía Skype, general gusto de saludarlo. El protocolo internacional, usted de todas formas es general retirado, pero las Fuerzas Armadas en términos de estas situaciones, cuando se pide ayuda en estas condiciones, hay ciertos pasos que se toman en todas las circunstancias, ¿correcto? Sí, yo me imagino que hay protocolos que tienen que seguir los barcos de nuestra Armada, del Navy, en esos casos, y me parece que en un caso como este, donde está envuelto un país como Irán, pues nuestras fuerzas tienen que proceder con mucha cautela, porque cualquier acto que sea táctico por naturaleza constituye un acto estratégico, porque así es como suceden esas cosas. Y esa, mi segunda pregunta va en esa dirección, ¿un disparo mal apuntado puede generar un desastre internacional? Sobre todo, y me parece una sobre reacción de algo que realmente no era necesario, considerando que este no era un barco de guerra, un barco que tenía la capacidad de presentar una amenaza, pero tenemos que recordar que Irán guarda celosamente el estrecho de Hormuz, y realmente, aparte de tu programa, he tenido problemas encontrando a cualquier otra fuente de información que diga algo acerca de ese hecho, y tenemos que recordar que Irán simplemente quiere hacer la paz en sus condiciones, sin conceder la habilidad de hacer lo que quieran, y todo esto es parte de este frágil balance regional en el Medio Oriente. General, un gusto, muchas gracias. Siempre un placer. Muy, pero muy amable. Vamos a investigar.